¡Buenos días a todo el Perú! ¡Qué linda forma de empezar la semana más conectado con todo el Perú, mi querida Uchi! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días a todos en casita! Espero que haya amanecido con una muy buena energía, listos para empezar esta semana. Saludos para toda la gente de la costa, de la tierra y de la selva. ¡A todo el Perú, un besazo! ¡Buenos días, mi querido Pizu! ¿Cómo empezó la semana? ¡Muy buenos días! ¡Claro que sí! ¡Todo el Perú se queda apagado porque ya empezó más conectado! ¡Programa con diversión, con información, entretenimiento, lo que necesita una familia! ¡Claro que sí! Así que tenemos como todos los días un programón, que no te lo cuente. ¡Eso es, mi querido Pizu! ¡Qué rica la energía que tiene Pizu! ¡Esa buena vibra es la que necesitamos para empezar la semana! ¡Tú que siempre dices, ay, el lunes, bendito lunes! ¡Pues no! ¡Cambia ese chip por completo! El lunes es el primer día de la semana, lo que te permite poder organizarte con todas las cosas que quieres hacer. Date tiempito para todo, pero sobre todo, date tiempito para ti. Para eso es un pequeño ratito nada más de hacer algo que a ti te encanta, que te vuelve loco, que te relaja, que te disipa, que te saca del mundo para que puedas recargar esas energías y puedas hacer eso que tanto tú deseas hacer, doctor Tejada. ¡Buenos días! Así es, mi querido Pizu, muy, muy buenos días con todos. ¡Excelente semana! ¡Buenos días, mi querido Pizu! ¡Buenos días, mi querido Pizu! No me de vicio, Pizu, pero bueno, con actitud positiva, como todas las semanas, empezamos esta sexta semana del año 2024, siempre con ese entusiasmo y actitud positiva que caracteriza a más conectados y aquí más conectados con la salud que nunca, hoy con un tema dedicado a ellos. Así que tenemos a un experto, no se pierdan, un programa muy interesante, de lo que quizás todo el mundo conoce, y tendremos un sabio consejo hoy en Cuerpo Médico, donde la salud está más conectada que nunca. De eso se trata, doctor, y eso me gusta también, porque a veces nosotros tenemos muchas preguntas y muchos de los hombres nos quedamos calladitos, que por roche, que por vergüenza o por lo que sea, no exteriorizamos lo que necesitamos para nuestra salud y gracias al doctor Tejada, hoy lo vas a saber. Oye, Cris, quiero contarle a nuestro querido público que tenemos unos nuevos relojes, por favor, no, nadie más los tiene, no, son los nuevos relojes universales, lo ha hecho mi hija María José, ahí están ponchando, perdón, María Paz, la menor, ayer, que le encanta hacer manualidades, miren, nadie más lo tiene, miren, de cartón y todo. Y de eso se trata, ¿no?, de que los chicos busquen qué hacer en casa, y no estén pegados a los teléfonos, a las computadoras, ¿no?, que hagan manualidades. No le quitemos la tecnología a los chicos, porque parte del futuro es la tecnología, pero sí necesitamos como padres estar presentes y llevarlos para que ellos puedan saber qué es lo que pueden ver, lo que pueden consumir, qué es lo que pueden escuchar, y sobre todo, quitarles esto para que ellos puedan desarrollar su creatividad, así, con el aburrimiento. ¿Estás aburrido? ¿Estás aburrida? Ponte a hacer algo, algo divertido, algo que te ponga pilas, mi querida Gucci. Gracias, mi amorcito, por nuestros relojes. Besito para mi bebé. Te amamos. Hola, sí, señor director. ¿Qué tenemos el día de hoy? Señor director, empecemos el programa porque vengo con la energía a 200 kilómetros por hora, y eso dice así. Hoy es lunes, y tú sabes quién viene, mi querida Gucci. Y viene Lorena Miranda, eso quiere decir que vamos a hacer ejercicio, vamos a ponernos en forma con Lorena. Así que hoy día no te pierdas una súper rutina para que tú puedas hacerla en casita y te pongas en forma. Eso, también hoy Machita Mujer Caporal, primer movimiento peruano que empodera a las mujeres. Vamos con todo. Ay, Gucci, perdóname, pero me doblé el pie. Ah, por estar saltando, por estar saltando. Ay, me doblé el pie. Ah, y además van a bailar la candelaria, ¿sí? La candelaria, van a venir. ¿Qué pasó? Es que yo soy un desastre, ni siquiera empiezo a hacer ejercicio y ya me lesioné. Ya me guincé, te aseguro que me guincé al pie. Ay, no, por favor. Bueno, mi querida Gucci, se viene el 14 de febrero. Sí. Una fecha muy importante para los amigos, para los novios, para los esposos, pero de repente tú tienes tu emprendimiento, tienes tu negocio, y no sabes cómo aclimatarlo a esta fecha, no sabes qué hacer, cómo acondicionarlo. Eso te lo vamos a contar aquí. Ajá, y para el toque musical viene Rubí Palomino. Nos va a contar en qué proyectos está el día de hoy, cómo sigue avanzando su carrera. Así que hoy, Rubí Palomino con nosotros, Pisu, que tienes en la cocina el día de hoy. El día de hoy, por el mes del amor, se cocina con el corazón y el cucharón. Tenemos una sopa a la minuta, buenaza. ¡Uy, qué rico! ¡Uy, sopa a la minuta, Pisu! Esa es una de mis sopas favoritas, la sopa a la minuta, la sopa de frejoles y la sopa de lentejas. ¡Uy, la de frejoles! ¡Uy, la sopa de frejoles! Esa es con chorizo, creo, ¿no? ¡Claro, mi querida! Todos acaban viando. Sí, sopita a la minuta. Apúntate a esa Pisu, va. Y Pisu, 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 Lindo, tú también de repente has considerado tener unos pancitos fritos con la sopita, ¿no? No, pero eso no. Por supuesto, claro que sí. Yo siempre pensando en ustedes. No sé cómo les gusta y denote. Pero la sopa a la minuta no entra en los crotones. No, no entra en los crotones. Porque ahorita ya está tan... En un lado le ponen sí, en otro lado le ponen leche, Y solamente porque Cristo lo pide, se lo vas a poner. Pero yo no dije crotones. O sea, es un buen acompañamiento, ¿no? De todas maneras. Pero yo no dije crotones. ¿Qué dijiste? Yo no me refería a un pancito al costado nada más. Ah, ya. Sin tostar. Tostadito, más rico. De mojarlo en la sopita, por rico. Y se lo puedo poner como quieras. Por eso te quiero. Por eso te quiero. Lo tienes, lo tienes. Exactamente. Esa barriguita. ¿Qué barriguita? Yo lavo. Yo lavo. Tiene comida de más conectados, tiene sushi, tiene todo un poco ahí. Es cierto, es cierto. Eso es verdad, ¿no? Eso es producción piso. Sí, sí, sí. Es verdad, es cierto. Todos los días. Doctor Tejada, por favor, cuéntenos un poquito más a detalle de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Hoy en Más Conectados con la Salud vamos a hablar acerca de la prostatitis, una inflamación de la glándula prostática que aparece a cualquier edad de la vida. Desde muy jóvenes es posible uno tener problemas con la inflamación prostática y hay que diferenciarla del crecimiento propio de los adultos y, por supuesto, del tan temido cáncer de próstata. Los síntomas pueden asemejarse e inclusive pueden convivir juntos estos tres problemas. Para eso tendremos hoy a un experto, a un especialista, para que nos oriente y, sobre todo, aprender de sus consejos. Así que, si alguien en casa está padeciendo de un problema prostático y tiene usted alguna duda, llámenos al 619-0784 y al 619-0781 o, por supuesto, por las redes sociales donde nos conectaremos con usted para darle un sabio consejo de salud. Eso es, doctor Tejada. Ya sabes que si de repente estás en el trabajo o no puedes agarrar el teléfono para hacer una llamadita, entra a nuestras historias de Instagram y ahí puedes decir lo que tú quieras. Recuerda que aquí en el programa las vamos a leer y, sobre todo, te lo digo a ti, hermano, por ahí que de repente tienes cierto roche, te intimida un poco hablar de este tema, te cuesta un poquito, escríbenos en Instagram por ahí. No va a salir tu nombre, solamente va a salir tu consulta, así que ya sabes, entra a nuestras redes sociales y sé parte también de este tema. Hoy tenemos un hashtag, mi querida gente. Sí, el hashtag del día de hoy es yo, no, de niño yo, el que está ya, entonces estoy así, hashtag de niño yo, bueno, de niña yo, me trepaba a los árboles y creía que las hojitas eran la comida. ¡Ah! Y no sé si contar lo que pasó después. No, gracias, sí, no, escucho, no, por favor, se cayó del árbol. Me caí del árbol, por rabiesa. Por rabiesa, pues. Porque me alucinaba un mono, entonces me iba colgando de las ramas y me agarré de una rama media entre gruesa y delgada, no me aguantó y por eso tengo acá mi tajito. Sí, 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 sí. No lo hagan, no lo hagan. De niño yo, mi querido Pizu. De niño yo, la verdad es que siempre fui de buen diente. Mi padre era ingeniero de industrias alimentarias, él me está viendo en el cielo y siempre me daba lo rico, me daba... Me alimentaba muy, muy bien y la verdad es que yo era gordito porque comía bien rico, ya de chiquito estaba marcando mi futuro, ¿no? Eso yo iría a la cocina. Ya, claro, ya estabas destinado, mi querido Pizu, para... del buen diente, del buen diente. Ok, doctor Tejada, de niño yo. De niño yo gustaba de la pelota, la pelota de trapo, la pelota de cualquier forma, en la quinta, en la calle, con los amigos, en la escuela, era el deporte para mi favorito. Hasta ahora. Hasta ahora, doctor. No, pero el deporte sí. Pero el deporte, doctor, sí, claro. De niño yo. ¿Tú qué? De niño yo era muy obediente. ¿Qué pasó? Ay, Gucci, pero por qué eres... ¿Qué pasó? No, pero cómo eres así. ¿Qué pasó? Era muy obediente y además era gordito. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pero se supone que estamos empezando la semana, chicos. No, pero es una pregunta válida. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ah, con cachirulo viene la... Viene la... Viene, viene. Es cierto. Me están haciendo acordar que tú prometiste hacerme un poema, pero te lo voy a dejar para el día de mi cumpleaños, martes 13 de febrero. Ok, mira, te estoy dando, te estoy dando tiempo. No, está bien, está bien. Me parece un tiempo prudente para poder armar un poema lindo de martes 13 para mi esposa. De martes 13, bien tétrico. No lo sé. Bueno, sí. ¿Qué es el problema? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh, eh, eh! ¡De notaciones, de notaciones! ¡Mira eso! ¡Ay, 14! Pero igual te lo mando, te lo subo en historias de Instagram, ahí está. ¡Ay, ay! Me etiquetas, me etiquetas. Te etiqueto, ahí está. Sí, 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 sí. Gracias, chicos. De verdad los quiero bastante a todos ustedes. Acá todos se apoyan, todos se apoyan sin sentido. Sí, me he dado cuenta. Oye, escúchame. Venimos con una nota de Vanessa que está en una... No, está en notas, no. Está en un enlace en vivo. En un enlace nota. Sí, pero es un enlace en nota. ¿Por qué no me dejan terminar de hablar? Es un enlace en vivo de una cafetería coquete. Así como el doctor se ha venido con su camisa de color coquete. Vanessa está... Sí, por favor, le queda muy bien ese color al doctor. Muy bien. Sí, ha venido coquete. A ver... Ah, bueno, tú también estás coquete. Claro, por el color. Ah, mira, tú también estás coquete. No, no, no. Ah, su madre. ¿Qué pasa con este chico? El otro día te pusiste celoso con Santiago Suel. Ahora, de... No, no, no. No, no, no. Uno, mira, escúchame. Yo puedo estar casada contigo. Yo te amo, te adoro, pero uno puede admirar la belleza de otras personas y decirle, oye, qué bonito te queda este color, a una chica qué bonito te queda, a un hombre también. Y no pasa nada. El amor tiene que ser sano y libre. Ah, libre. Claro. Además, ¿qué? Santiago tiene cuerpo. ¿Qué? ¿Qué? No, no diga. ¿Qué tiene qué? No, que tiene bonito cuerpo, habla bonito, ¿no? Pero además Santiago tiene novia, ¿no? Pero yo estoy admirando nada más. Uno puede decir... Mira lo que uno se viene a enterar en un programa en vivo. No, pero... ¡Oh! Pero escúchame, la belleza es admirable y por qué no decir, oye, qué bien te queda, qué bonito, ¿no? Mejor no, vamos con Vanesita que estamos ahorita enlazados con ella. Mi querida Vanesita. Así que no me voy. Cuéntanos, no, no. Vanesita. Es un enlace vivo. Ay, está, está, está. Ay, perdón, no sé. Una hora me tienes acá. Ay, perdón, chicos. Hola, chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vale. Es que estamos en tu día. ¿Dónde? 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 Aquí en Más Conectados. Porque aquí ustedes van a poder disfrutar de un bonito tiempo con la familia, con los amigos, con la trampa. No, mentira, la trampa no, no sean así. Ya se viene, ya estamos en febrero, el mes del amor y la amistad. Y por qué no pasarlo con tus seres queridos y sobre todo disfrutando de unas riquísimas bebidas refrescantes. Es por eso que hoy en la cafetería Más Coquete Lima vamos a aprender a servirnos, iba a decir a preparar, pero la verdad es que ya los sabores están preparados, así que tampoco les voy a engañar, a servirnos unas riquísimas raspadillas y para ello me encuentro con Lisette. ¿Qué tal, Lisette? Bienvenida. Hola, Vanessa, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, bienvenidos a Sweet Freeze. Así es, esta cafetería la denominada Más Coquete de Lima. Mientras vamos preparando esta raspadilla, yo creo que tú me cuentes, ustedes son un emprendimiento nacional. Así es. De una cafetería y cómo así les nace la idea por crear todo este estilo tan rosado y tan así pinky, mientras me voy preparando mi raspadilla. Sí, nosotros empezamos hace siete años, iniciamos con raspadillas, todas nuestras raspadillas son artesanales, pero teníamos la idea, justamente llegó pandemia y tuvimos que reinventarnos, cambiar, tener otros productos, así que decidimos sacar los que son los waffles, los crepes. Antes lo vendíamos en nuestra casa, en una cuchera, pero ya la cuchera quedaba chica, así que decidimos hace seis meses salir por un local y hasta que lo encontramos y ahora estamos aquí en Surco. En Surco, Lisette, mira cómo, ¿está bien así? A ver. Es así. Tengo, yo tengo, Luz Clarita, tengo una pregunta. A ver, a ver, Cris, Cris tiene una pregunta. Escuchamos, Cris, mientras lo seguimos haciendo. Vale, has escuchado lo que te ha dicho Cris, te ha dicho Luz Clarita. No, entonces, escúchame. Ah, Luz Clarita, sí. Y ese rato te dijo Floricienta. ¿Qué sabores tiene, por favor? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién me da? Otro Chaplin, a ver, ¿quién más me pone? Ahorita vamos, espérate, tranquila. A ver, el doctor, ¿qué me dice? A ver, el doctor, ¿qué me dice? Yo tengo correa, así que normal. A ver, a ver, el doctor te va a decir algo. Yo creo que es una fresita linda. ¡Ah! ¡Qué lindo! A ver, es que el doctor ha venido a coche también, pues. Ha venido a coche. A ver, tú, Pisu. Pisu le va a decir un poema, me imagino, Miki. Pisu, ¿qué? Ah, ¿qué le dices? Por acá lo he dicho, Luz Clarita. A ver, a ver, a ver, es un algodoncito dulce. ¡Ah! Pero un mini, un mini, un mini, un mini, chiquito. ¡Ay, qué lindo! Nos morimos acá de amor. No escuché bien, un Minium, me pareció escuchar Minium. ¡No, Minium no! No, pero hablando de Minium, queríamos preguntarte, o sea, que comentes el hashtag del día de hoy, que es hashtag de niño yo, aunque yo no sé si tú has crecido mucho, pero igual te pregunto el hashtag. Sí, claro. Es que yo sigo siendo joven, Uchi. ¡Opa! Esa es, esa es la actitud. Es la actitud. Venía a comer mi raspadilla, mi raspadilla de un sol, que creo que ahora ya no encontramos de un sol, pero venía a comer mi raspadilla de un sol. Muy bien. El sabor que me dejaba todo verde, azul, la lengua, me encantaba. Pero mi querida Vanecita, ¿no me has contestado, por favor, qué sabores tenemos, qué sabores podemos probar? Es que tú me vienes a decir a Milu, Clarita, y me desconcentras. Perdóname, tiene el sabor. Este sabor que hemos probado es maracuyá y? Maracuyá, tamarindo y zanqui. ¿Zanqui? ¿Qué es zanqui? Zanqui. Zanqui es una fruta exótica de la Sierra de Arequipa. Es totalmente natural, no tienen colorantes artificiales, no tienen preservantes, todo es pura pulpa de fruta. Y dice que tiene vitamina C, harta vitamina C, ¿no? Qué rico. Riquísimo, riquísimo. Qué rica. Vanecita, ¿será que nos puedes traer de repente unas raspadillitas? Llegarás rápido o no. No se siente tanto chungo. No me va a dejar verde la lengua. No, 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 nada, eso es totalmente natural. ¿Y qué costo tienen las raspadillas? Podemos encontrar más cositas. ¿Cómo? ¿Qué costo tienen las raspadillas? ¿Cuánto, cuánto? ¿Qué tienen las raspadillas? No, ¿cuánto cuesta? Ah, ¿cuánto, cuánto? Sí. Perdón, hoy no escucho bien. A ver, ¿qué precio más o menos tienen las raspadillas? Nuestras raspadillas tenemos desde cinco soles. Desde cinco soles pueden combinar con dos sabores y ocho soles, tres sabores. Un precio bastante accesible, teniendo en cuenta que son hechos, bueno, artesanales, ¿no? Son naturales, no tienen colorante y todo lo demás. Y mira todo lo que también puedes encontrar. Qué rico. Sí, qué rico. Ya, pero eso sí nos puedes traer. Esos sí puedes traer, no se va a dar de sí. También. Por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? Esto es un waffle. Bien, nosotros tenemos, nuestra especialidad son los waffles y las raspadillas. En este caso tenemos, tenemos diez variedades de waffles. Entonces acá podemos encontrar, ese de acá es un tropical, que es una masa de vainilla. Luego tenemos por acá lo que es el red velvet, que tiene frosting de queso crema. Y esto que encima tenemos marshmallows flambeados. Qué rico. Con frambruesas, nutella y acompañado de una bola de helado. Aquí, por ejemplo, es en nuestra top, nuestra top, que es la carrot cake artesanal. Todos nuestros postres también los preparamos nosotros, no terciarizamos, sino todo lo preparamos nosotros. Por aquí también tenemos más variedades de waffles. Tenemos también los crepes, tenemos bebidas heladas, tenemos los milkshakes. Y este es un milkshake. El milkshake coquette. Así es. Este es milkshake coquette y con esto me voy despidiendo, chicos. ¿Tienen alguna duda? Pero antes de irnos también, ¿dónde las podemos encontrar? Sí. Nosotros estamos ubicados en nuestra tienda coquette, sweet free, la encontramos en Girón Vulcano, Manzana D, Lote 1, Urbanización Los Heraldos, Santiago de Surco. Y con raspadillas solamente nos pueden encontrar en Avenida Petit Tuars 272, Lince. Ah, está en dos sitios. ¿Algún otro trabajo que tengan? No, solamente agradecerte, Vanecita, por ese detalle tan bonito de quererme traer este crepe que vi ahí, delicioso, que a mí me encanta. Te lo agradezco. Le pego, la vano y no nos trae nada, Silvia. No, Silvia, te trajo tu paraguas. Sí, pero eso no se come. Vamos a ver, vamos a ver si a Luka, Clarita, se anima por llevarte o no. Vamos a ver, déjame pensarlo. Ok, Floricienta, muchísimas gracias. Te mandamos un besito. Mañana nos volvemos a enlazar contigo. Gracias por este súper dato. Mi querida Gucci, viene este calor que todos los días va calentando, va calentando más. Y súper precios, ¿ah? Súper precios, desde cinco soles. Paras un ratito, te tomas una rica raspadilla, pero nos vamos a la pausa, 10 con 19 de la mañana. Sí, pero antes un ratito les voy a dejar un video, una cosita así que les va... Claro, algo de risa, algo de... Yo me voy corriendo, los dejo, miren. Yo creo que lo que teníamos de hacer es llevarlo a piso para cada coreografía. ¡Ay, Jesús! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Jesús! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Ese pequeño detalle yo no lo había visto, una sarta de alcahuete, son todos ustedes. Mira, me ponen una cara pero ahí... ¡Oh! 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 ¡Mami, mami! ¡Mami, hoy duermo en tu casa! ¡No lo dudes! ¡Vámonos a la pausa! ¿Dónde está este señor? ¡Acahuete tú! ¡Ven acá! ¡Ahí que bien gritaba, ¿no? Ahí sí estabas gritando, ¿no? ¡Tula, no, Hugo! ¡Ese que era mi amiga! ¡No, yo no quiero saber la ruta! ¡Mano arriba! Ya estamos de regreso aquí en Más Conectados listísima para hacer la rutina para quemar grasa y está con nosotros como siempre nuestra caserita Lorena Mirana Personal y Fitness Training. ¡Bravo! 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 Hay que llamarlo. Hay que llamarlo. Sí, a ver, vamos a elegir a alguien que no se vaya. El que esté más gordito para quemar grasa. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Lore? Hoy día, como seguimos un poco la secuencia de la semana pasada, vamos a hacer una rutina HIIT pero con el método Tabata. Ok. Quien no conoce el método Tabata es una rutina súper rápida. Fue, bueno, la creó Izumi Tabata en los años 1996-95, por ahí, y es la forma más rápida de poder entrenar, utilizar grasas rápido, mejorar la condición caldo respiratoria, tonificar músculos, tener mejor resistencia muscular, fuerza, potencia, etc., en sólo cuatro minutitos. ¿Puedes volver a explicar lo del HIIT para quienes recién se conectan? Sí, el HIIT, chicos, a ver, les comento. La semana pasada tuvimos una rutina súper, súper, súper chévere, súper bacán, donde trabajamos intervalos de alta intensidad. Ok. Entonces, manejamos periodos de trabajo con recuperación. Pueden ser en un HIIT normal de 30 segundos por 10 segundos, puede ser 40 segundos por 20 segundos, 20 por 10, ¿no?, también. O sea, es intensidad, es hacer trabajo y descanso. Ajá, 20 segundos, por ejemplo, de trabajo con 10 segundos de recuperación, que es lo ideal. En un entrenamiento HIIT tienen que ser cortos los periodos, y si sumamos toda la secuencia o toda la rutina, no debería durar más de 20 minutos. Perfecto. Puede ser 10, 15, 20, en este caso el método Tabata dura 4 minutos, porque son 8 rounds o 8 drills, como yo lo llamo, de 20 segundos por 10 de recuperación. Perfecto. Entonces, la idea es que en esos 20 segundos yo eleve mi frecuencia cardíaca a un máximo esfuerzo, sienta que me falta un poco el oxígeno, para que en los periodos de recuperación yo oxigene, le devuelva a mi cuerpo el oxígeno que le estoy debiendo en ese momento, porque si yo estoy corriendo rápido, hay un momento donde obviamente mi cuerpo no llega a consumir o absorber el oxígeno necesario, y es justamente ahí donde el metabolismo impacta. Entonces hay un cambio donde mi cuerpo necesita obviamente mejorar ciertos sistemas fisiológicos, paso tal vez de un periodo aeróbico a uno casi anaeróbico, utilizo más, hay sustratos de energía en mi cuerpo, y hay sistemas energéticos también, donde utilizamos tres, normalmente son los asógenos, el del glucólisis, donde entra un sistema glucolítico y el de las grasas. Y para esta rutina que vamos a hacer el día de hoy, no necesitamos elementos, es con nuestro propio peso. Vamos a usar el cuerpo, es más, hay personas quizás que lo va a hacer, sí, tal vez hay movimientos que yo los tenga que hacer, yo he venido con falda, entonces yo no se sorprendió con faldita, posiblemente yo me ponga a hacer algunos. Ajá, pero tengo dos participantes que van a entrar, los invito por favor, doctor Tejada. Yo voy a volver a imitar el otro día, no sé si hoy día, pero a Pizu también, que ese día sorprendió. Sí, y Genaro, Genaro, se nos ha escapado. Sí, el doctor, ¿cómo está, doctor? Ya viene, ya viene. Vamos a hacer entrenamiento. Sí, es súper rápido, ya que sí vamos a activar en uno o dos minutitos las articulaciones, movemos, de ahí voy a poner mi cronómetro. Yo también tengo mi cronómetro, lo enoja. Sí, la vi, la vi, la vi, la has visto a Daniel Lee. Me ganó, es marca, es marca. Sí, que odio, única marca, única marca. Mejor que el Apple, mejor que el Apple. Ya vamos, Lore. Muy bien, vamos a empezar con un calentamiento, chicos, sí quería darles una indicación previa, ese entrenamiento quizás no es para todo el mundo, ¿ok? Porque vamos a manejar la intensidad alta y también el impacto. Exacto, entonces yo los invito a que esta rutina la podamos guardar, si quieren una opción, por ejemplo, de entrenamiento un poquito más fácil, puedo quizás retarme un poco a hacerlo, pero chicos, vayan despacio. Lo más importante es ir tranquilos, si veo que tal vez yo no puedo hacer una corrida muy rápida, marchen, si veo que tal vez yo no puedo hacer una sentadilla con salto, vamos a hacer sentadillas en una regresión, o sea, la sentadilla básica. Poco a poco, todo es progresivo. Si hay un ejercicio que yo no puedo hacer, busco la base, ya hemos hablado de la sentadilla, hemos explicado cómo la podemos hacer. Tres cositas que voy alineando y poco a poco, de hecho, lo voy a poder hacer. Ya llegó el otro participante, ven, Genaro. Ya está, ya venía preparado. ¡Aplausos! ¡Huaya! ¡Huaya! ¡La bulla! ¿Dónde está la bulla? Somos más, somos más. Bueno, fuerte. ¿Estás listo, no? Haremos unas push-ups ahí. Muy bien, chicos, entonces, que me pongan la música, vamos a calentar. De ahí yo les digo, cuando comenzamos los ocho rounds de Tabata, en cuatro minutos ya entrenamos. Es suficiente. ¿Listo? Vamos a calentar, a ver. Vamos, listos. Comenzamos a mover, chicos. Chicos, un poco de energía, ayúdennos, un poco de gritos, palmas, saludos. A ver, ocho, siete, seis, cinco. Vamos a ir rápido, vamos a ir rápido, vamos a mover estos hombros. Adelante, vamos. Llegámoslos todos adelante. Eso, cuatro, tres, dos, uno, rotamos, chicos. Movemos desde el talón, talón, lado, lado. Eso es. Me voy de un lado al otro. Hacemos ocho, siete, seis. Mueve el taloncito un poquito. Mira este movimiento. Tocamos talones, talones. Vamos a movilizar la cadera, flexores de mi caderita. Activamos también glúteos. Un poquito más los músculos internos de mis piernas. Vamos, un poquito más arriba, vamos. Cuatro, cinco, seis. No más, siete. Acá tengo los dos modelos. Ahí ya tiene que estar. El doctor que tiene una agilidad. El doctor. El doctor. Tres, dos. A ver. Una corrida. Vamos a correr rápido. Nos activamos. Movemos los bracitos. Vamos, vamos, vamos. Eso. Vamos a cortar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Separo piernas. Soltamos aquí abajo. Vamos a soltar la musculatura posterior de mis piernas. Relatamos la cabecita. Y comienzo a activar mi respiración. Subo lento, 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 lento. Comenzamos a inhalar profundo por la nariz. Exhalar por la boca. La cadera, no el cuello, Genaro, la cadera. El otro lado. Encontramos la cintura, que más se acomode. La de acá. Dos, uno. Eso. Vamos a un ladito. Al otro. Este es el calentamiento. Sí, estamos calentando. Ya terminamos. Hay que quedar un poquito para prevenir lesiones. Vamos a hacerlo seguido. A ver. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un poquito, mira. Flexiono junto a piernas. Manitos a los muslos. Nunca a la rodilla, ya. Articulación no tocamos. Vamos a hacer un poquito de movimiento, de rotación, desde el talón del tobillo a la cadera. Bien. Despacio al otro lado. Igualito. Preparamos un poquito las rodillas. Acá estoy escuchando, Genaro, que sustaquen el calentamiento. ¿Qué está? Ahí estamos, ahí estamos. En los doros. ¡Mierda! Preparamos un poquito más las piernas. Y acá, tocamos tobillos. Vamos haciendo, mira, uno, de costado. Es lo último que vamos a hacer. Eso. De costado. Y si preparamos un poquito más los músculos de mi espalda. A ver. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Acá todos lo podemos. Uno. Bien. Vamos. Soltamos las muñequitas. Listo. Respiramos. Hemos calentado. Ajá. Recién. Sí, recién. A ver, en los cuatro minutitos para entrenar. Genaro, se está muriendo ya. Trae un balón, por favor, de oxígeno. Listo. Vamos a empezar al toque. Ya. Vamos. Bien, chicos. Vamos a empezar. 20 segundos de entrenamiento, de recuperación con mi cronómetro. Vamos a empezar con el movimiento que hicimos en el calentamiento. Este. Uno, dos, uno. Bueno, la idea es que cuadre un poquito de impacto o de saltitos a mis rodillas. Ok. Ese va a ser el primer ejercicio. No, tranquilo, ya estás acá ya. Ya te comprometiste, ya te comprometiste. Entonces, empezamos. Ya. Vamos, Loret. ¿Listos? Despárense con la música, eh. El tiempo es solo. Tres, dos, uno. Va. Vamos. Uno. Eso. ¡Uh! Son 20 segundos. ¡Eh! 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 Al final, cada uno tiene un chocolatito. Vamos, vamos, vamos. Se cumple el ejercicio de su chocolate. Eso es, inhalo, exhalo. Eso. Un, dos, 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 sigo, 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 sigo. ¡Uh! En el mío tampoco. ¡Eso! Respira. Inhalo. Exhalo. Oxigena. Ya no, ya no, ya no. No es un buen ejemplo. ¿Listos? Ya, segundo ejercicio. Sentadilla con salto. Ya, eso, chicos. 20 segundos. Acuérdense que cuando hacemos el método estaba acá. Eso. O 20 por 10. Puedes encontrar música en Spotify o audios o música ya preparada para Tabata también, ¿eh? Seguimos, seguimos. Stop. Muy bien, muy bien. ¡Uh! Milano. Exhalo. ¿Cómo vamos? ¿Listos? A ver, los invito a ellos dos. Ahí, abajo, vamos. Pregúntenos, generos. Vamos, chicos, de una vez. Vamos, ya. 20 segundos. Vamos, ayudando a rodillas y al pecho. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Vamos, esos abdominales. Vamos. ¡Eso, eso! ¡Tú puedes! Lleva la rodilla, mírame. Rodilla al pecho, rodillazo. Muy bien. Sepala el pie. Tira. Desde abajo. Yo de acá. Empuja. Stop. Ya. Eso. Muy bien. ¿Te ayudo, amigo? No, tranquilo. Vete, ayudo. No es para dormir, es para hacer ejercicio. El ejercicio se activa, no te mueves. Inhalo. Exhalo, respira. Ajá. Siguiente ejercicio. Tijeras. Un minuto, Lore. Vamos. Tijeras. Vamos. Último minuto, vamos. Eso. Vamos. Este es el agua. Lleva el peso adelante, lleva el peso adelante. Un poquito más rápido. Vamos. Se termina, se termina, se termina. Uh. Eso. Tres, dos, uno. Stop. Bien. A ver, descansamos. Bajamos la música un poquito. Ajá. Chicos, hicimos la mitad del Tabata. Ya. Así que ya saben, la rutina, ¿cómo nos sintieron? Uh. En dos minutos ya estábamos ya sintiendo la intensidad completa. Ajá. Es una rutina súper buena. Cortito tiempo, cuatro minutos. Puedo hacerlo todos los días. Y le gano, pues, a tal vez la rutina y también al trabajo donde no tengo el tiempo necesario para darme un entrenamiento más largo. Y funcione. Claro, importante calentamiento. Sí, hemos calentado porque eso lo tenemos que hacer. Puedes hacer lo que hemos hecho, la mitad, y lo vuelves a repetir. Completas tus ocho rounds, ya está tu entrenamiento. Es todo. Perfecto. Y con eso vas a sentir los efectos de un entrenamiento convencional. Pérdida de grasa, más tonificación, más resistencia. Es la primera vez que haces ejercicios en tu vida, en tu vida. ¿Ah? No, no, pero ¿qué pasa? Es arquero, pero ¿qué? ¿En sus sueños? De alto y flecha. Claro, 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 claro. Sí. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te falta el aire, amigo? La magia de televisión. ¿Qué es la magia de televisión? Al contrario, la magia de televisión tienes que estar así. ¿No? De energía, de tuve. Claro, claro. De luz. Agüita, dele. Una jarra. No hay ni otra preparada. Ya, está muy bien. Lorena, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te puedes encontrar? Sí, bueno, ya saben que en Instagram me encuentran como Lorena Style Fitness, en TikTok Lorena Style Fit, mi contacto 936-018-529 para entrenamientos personalizados, grupales, y pues en Facebook como Lorena Miranda. Quería un segundo para darle un saludo a mi hija hermosa que me está mirando. Te amo, Miranda. Gracias y pues para, espero que les haya gustado la rutina, chicos. Nos vemos en el siguiente. En el siguiente lunes con otra rutina. Bueno, ya nos vamos al puerto comercial y venimos con más aquí en Más Conectados. Vamos, arriba la energía, chicos. Eso, ya estamos de regreso y como mencionó nuestro queridísimo Pizu, hoy día va a preparar sopita a la minuta. Eso. Que no es lo mismo sopa... Ay, Jesús. Tranquila, ¿tá? Que no es lo mismo Jesús... Jesús. Que no es lo mismo sopa la criolla, ¿no? ¿Es diferente? Es diferente, pero ya prácticamente es muy similar, ¿no? O sea, en muchos lados los hacen diferente que la leche, que el huevo batido. Ajá. Algunos no le echan ají mirasol. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La diferencia clásica. Original. Sobre la leche, el huevo batido. Eso es lo que más lo diferencia. ¿La sopa a la minuta lleva huevo batido? Lleva huevo batido. ¿La sopa a la criolla no lleva huevo batido? No lleva huevo batido. Ok. Lleva los huevos fritos. ¿Enteros? Frito, en sí. ¿Frito? O escalfado también. Ah, nunca había visto así con el huevo frito, ¿ah? Sí, es clásico, ¿ah? Ah, sí. Sí, claro. Con el huevo escalfado, sí, pero frito, no. Doctor, ¿usted también ha comido con el huevo frito? Cuando Uchi hizo la pregunta acerca del pancito, yo he comido tanto, te he tomado, perdón, la sopita a la minuta y la clima, siempre con un pan tostadito y encima su huevo frito, o sea, en ambos, ¿ah? Ah, pero el loco era yo. Claro. Ah, el raro aquí es el Cris, ¿no? Eres. Claro. Eres. Afirmando. Claro, como no tengo el cuerpo que últimamente te está gustando. No, no, por favor. No, no, por eso, es que me tiene que ver tu salud. No, no, yo soy bastante sensible ante esas cosas. Yo te amo como eres. ¿Qué cosa? Claro, deberías empezar a hacer ejercicios los lunes con Lorena. No, Buco, esta relación se está terminando. Gracias a ti, gracias a ti, a tus ideas, y a los músculos, y a la gente que estás trayendo. Bueno, Pisu. Podríamos concentrarnos en la sopita a la minuta, por favor. Gracias. ¿Cómo se prepara? Para empezar, tenemos que ponchar la receta para que sepan de lo que estamos hablando. Ajá, y acuérdense, la gente de su casa que puede tomarle fotos de la receta para poder hacerla hoy o el día que ustedes deseen. Foto, dice, mira, que pueden hacer también un screenshot. Pero foto fue... Sopa a la minuta, dos cebollas, dos cucharadas de ajo en pasta, dos cucharadas de ají coladao, dos tomates, 400 gramos de carne picada, un paquete de cabello de ángel, una cucharada de orégano en polvo, tres huevos, 100 mililitros de leche evaporada, y cuatro rodajas de pan de molde. ¡Sí, juro, amor! Escúchame, se me acaba de ocurrir algo. Mañana, cuando lean la receta, lo van a decir como japoneses. Ya, me gusta. En tono japonés. Está bonito. No pueden decir este, dos tomates, dos ají amarillo. ¿Tú cómo sabes? Es chino, creo, ¿ah? O chino. ¿Tú cómo sabes si es japonés o chino? No sé, pero, o sea, para hacerlo diferente, ¿no? Este, divertido. Pero yo, yo sí, yo sí, yo sí lo diferencio. No, y después, como que, ¿tú cómo no vas a diferenciar? Y después, como que, en escanglish, ¿no? Dos huevos, dos tomates, dos cebollas, ¿no? Claro, ya me gusta, me gusta la dinámica. Claro, parece lo más divertido. Sí, me gusta. Claro, pero juega un poco. ¿Te parece? Eh, ya, ok, pero ¿qué les parece si preparamos la sopita a la minuta que se nos da el tiempo? Estamos en vivo. Lo primero que vamos a hacer es echarle la carne picada, le he echado sal y pimienta. Solo sal y pimienta. Solo sal y pimienta. Ya está el aceite caliente. Hay algunas personas que le gustan el comino también. ¿Hay algún corte especial de la carne para poder, para preparar la sopita? ¿O puede ser cualquier? ¿Puede ser un bistec picadito en cuatro? Algunos le echan, algunos le echan, este, carne molida, pero de todas maneras, ok. Yo creo que así queda mejor, ¿no? En trocitos. Claro. ¿Qué carne es esta, Pizu? Este es un bistecito. Ah, ya, ok. ¿Puede ser guachalomo también? Puede ser guachalomo, puede ser la carne de tu preferencia, pero en este caso, como va a estar dorada y luego sancochada, no es que tenga que ser la mejor carne. Ok, ya, perfecto. Con eso estamos bien. Y este es nuestro primer avance, ya en el otro corte ya nos vamos con todo el aderezo. ¿Ya te vas con todo el aderezo? Todo el aderezo. Ahí recién, ok. Vamos a sellar la carne. Mientras que ustedes están sellando esto, mientras que la Uchi sigue ayudando, nosotros nos vamos, por favor, señor director, acompáñame que nos vamos a la sala donde ya está el doctor Tejada. Doctor, cuénteme con quién está ahí, por favor. Así es, mi querido Chris. Hoy vamos a hablar acerca de la prostatitis, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de la próstata? Es muy popular entre los hombres. Así es. A todos les lleguen al momento de su vida cambios con esta glándula reproductiva. Claro, la preocupación mayor se va a dar por el cáncer, pero el crecimiento hiperplástico se da con la edad. Pero, en el camino, un motivo muy, muy frecuente de consulta es la inflamación de esta glándula prostática, muy molesta, con sintomatología muy particular. Pero, hoy, para hablar de ese tema, tenemos a un experto, a un especialista, un olólogo él, el doctor José Medina, a quien le agradecemos la gentileza de estar nuevamente con nosotros aquí en Más Conectados, para llevarle a todos los televidentes esta educación para la salud tan necesaria, para prevenir, para el cuidado, y para el buen manejo de un problema tan común como la prostatitis. Doctor Medina, muy buenos días. Gracias por la invitación, doctor Tejada. Christopher, un gusto. Bueno, sí, es un problema muy frecuente, ¿no? La prostatitis es una de las enfermedades más frecuentes de la consulta que tenemos en urología, sobre todo en pacientes jóvenes, habitualmente desde los 20 hasta los 45 años, ¿no? Es un problema netamente inflamatorio. Ahora, doctor, fíjese, porque muchas personas pensábamos que los problemas de la próstata llegaban con la adultez, ya con la mayoría de edad, pero, sin embargo, como usted menciona, lo estamos viendo en gente joven, a partir de los 20 años. ¿A causa de qué? La próstata es una glándula que puede tener tres enfermedades importantes. Primero, es la prostatitis, que es la inflamación de dicha glándula. Segundo, la hiperplasia, que es el agrandamiento de la glándula prostática. Y en tercer lugar, el terrible cáncer de próstata, que también es muy frecuente y está en primer lugar del cáncer en el hombre de nuestro país. Es importantísimo. Ahora, el tema de la edad sí es cierto. La glándula prostática se inflama habitualmente por las relaciones sexuales que tenemos los varones. Entonces, entre más frecuencia hay más probabilidad de inflamación de la próstata. Y además de eso, también por algunas comidas que ingerimos, algunas sustancias que no dañan, pero sí inflaman la próstata. Doctor Medina, yo quiero complicar un poquito el tema para poder entenderlo mejor al final. Ok. ¿Uno puede tener prostatitis, hiperplasia y cáncer de próstata a la vez? Wow. Sí, en realidad sí. La respuesta es sí. Y si bien es cierto, es más frecuente la enfermedad en determinadas edades, puede haber un momento en que las tres lleguen juntas. Y como bien dice el doctor Tejada, los síntomas son bastante parecidos. Eso es importante primero porque próstata para la gente significa una enfermedad. Cuando estoy con próstata, no, todos tenemos una próstata. Todos la tenemos. Es como decir, estoy con hemorroide. Todos tenemos el paquete de hemorroidea, solamente que se inflama y molesta. En el caso de la próstata, se inflama, crece o se hace un cáncer. Pero efectivamente, el doctor Medina lo ha dicho muy claramente, hay síntomas que pueden coincidir. Pero, ¿cuáles vendrían a ser esas manifestaciones que alguien, ok, ya nos quedó claro que es más común en jóvenes, pueden hacer pensar a una persona que tiene una prostatitis? Claro. Los síntomas más relacionados con la prostatitis, con la inflamación prostática, son los síntomas inflamatorios. Hay dos grupos de síntomas en la parte de urología, en la parte urinaria. Los síntomas obstructivos, la dificultad para orinar, la micción nocturna, el goteo que hay al orinar, hay varios tipos de esto. Y la parte inflamatoria, que es el ardor al orinar, el dolor al orinar. Entonces, en la parte de la prostatitis predominan los problemas inflamatorios. Entonces, los pacientes que tienen prostatitis habitualmente se presentan con ardor al orinar, se presentan con dolor al miccionar. El dolor también puede abarcar la zona pélvica, la testicular e incluso hasta la zona lumbar. Una característica muy importante es el dolor en la prostatitis. La hiperplasia no hay tanto dolor. El cáncer es peligroso porque justamente no tiene dolor. Entonces, la prostatitis se diferencia básicamente en eso. Aparte de eso, hay un dato muy, muy, muy preciso y es que es casi el punto donde nosotros decimos, lo escuchamos y decimos, prostatitis. Es el dolor después de la eyaculación. No, es prácticamente la única enfermedad que da dolor después de eyacular. Y es muy frecuente. Ahora, doctor, usted mencionó algo cuando le pregunté sobre las causas. Mencionó que la frecuencia en las relaciones sexuales podría ser un factor que empeore esto. ¿Esto se da en algún cálculo? ¿Se le puede decir a una persona no puedes tener más de tantas relaciones sexuales o menos? Es una buena pregunta, excelente pregunta. La frecuencia de las relaciones sexuales es como cualquier órgano. Si uno utiliza, por ejemplo, un cantante, utiliza mucho la garganta, en algún momento le va a venir una inflamación de garganta. Igualmente, cuando un varón tiene relaciones muy frecuentes, puede venir la inflamación de la próstata. Pero no solamente es eso, sino la inflamación de la próstata puede ir acompañado también de un proceso infeccioso. Y el proceso infeccioso, ¿cómo ingresa al organismo? A través de nuestros genitales, a través del pene. Entonces, ¿qué significa? Que la pareja puede tener algún tipo de infección vaginal y el hombre contrae la infección, las bacterias ingresan por la uretra y se van hasta la próstata y la infectan. Doctor Trujillo, tenemos una pregunta, doctor Medina. Rubén Trujillo de San Martín, de Porras, que nos está llamando. Adelante, Rubén, por favor. Sí, sí, adelante, Rubén. ¿Qué te podemos servir? Sí, la pregunta es, yo me he detectado por los artistes de los 40 años y ahora me ha venido más fuerte. Me han dicho que tengo crónicos. Lo que yo quiero hacer es una pregunta es, también ahora no me puedo sentar, tengo que usar almohada. ¿Tiene que ver algo con eso? Lo de la parte segunda de que tienes que usar almohada cuando estás sentado, sí te escuché. La primera parte no te escuché muy bien. ¿Podrías repetir la primera parte de tu pregunta? A mí me detectaron a los 40 años que tenía prostatitis. Ahora tienes problemas al sentarte. Claro, así es lo que pasa. Siempre, mejor dicho, siempre me iba a venir. Eso es lo que le voy a preguntar a mi doctor. Muy bien, Rubén, muchas gracias por tu pregunta. Las horas de la próstata directamente es la zona perineal. La zona perineal está justo debajo de los testículos y es lamentablemente la zona que se afecta más cuando estamos permanentemente sentados. Entonces, los trabajos que son sedentarios, trabajos de oficina, trabajos de conducción o los que manejan moto, tienen una predisposición para tener dolor en esa zona. Entonces, por eso es que se presenta habitualmente. Yo quisiera hacerle dos preguntas que yo estoy seguro que muchos televidentes me lo están pidiendo ya. Uno, hablar de prostatitis es hablar de una infección, uno. Y dos, el famoso PSA que lo pedimos para la próstata, ¿se modifica con la prostatitis? Claro. En primer lugar, el tema del PSA en la prostatitis sí se puede modificar. O sea, no solamente por el cáncer. No solamente por el cáncer. El PSA, para que nuestros amigos sepan un poquito, es un examen de sangre que se llama antígeno prostático específico, el cual en realidad no es nada específico. ¿Por qué? Porque este valor de PSA, que habitualmente los niveles están de 0 a 4, puede elevarse por varias causas. Primero, por cáncer de próstata. Segundo, por agrandamiento prostático. Pueden haber próstatas muy voluminosas que elevan el PSA e incluso un factor también es la prostatitis. Por eso, cuando nosotros tenemos un paciente con una presunción o una elevación del PSA, lo examinamos. Y si nos determinamos que la próstata tiene signo de inflamación, le tomamos algunos exámenes que van relacionados con la segunda pregunta del Dr. Tejada. La segunda pregunta es si la prostatitis tiene un tema bacteriano. Efectivamente, la prostatitis se puede dividir, para que los amigos entiendan con más facilidad, en un tema bacteriano o infeccioso y en un tema netamente inflamatorio. Entonces, ¿qué sucede en la parte bacteriana? Bueno, hacemos un examen de semen en el cual podemos visualizar, identificar si es que hay bacterias en el semen que estén produciendo la prostatitis. Ahora, el tema de encontrar una bacteria en el semen no es nada sencillo. A veces el paciente puede tener una manifestación muy florida de prostatitis, le tomamos un examen de semen y no encontramos la bacteria. Pero esto se debe a una razón muy sencilla, lo que pasa es que la próstata es voluminosa, tiene muchos asinos, muchas cavernas internamente y no todas las cavernas exprimen o botan la secreción al momento de la eyaculación. Entonces puede haber algunas cavernas que tienen bacterias y sin embargo al momento de eyacular no se da la salida de las bacterias. Ahora, doctor, cuando hablamos de prostatitis y que ya nos explicó un poquito más a detalle, ¿esto es curable o es solamente tratable? Es curable, en realidad es curable. Ahora, sí es cierto que hay pacientes que se quedan o que vienen a la consulta con mucho tiempo de enfermedad de prostatitis, pueden venir con meses o incluso años. Lo que pasa es que para curar bien una prostatitis también depende del paciente. ¿En qué sentido? De que tiene que tener constancia en la consulta y constancia en el tratamiento. El tratamiento para una prostatitis no debe ser menor de un mes y habitualmente es mínimo dos meses de tratamiento que tenemos que tener para que de esta forma la glándula prostática se desinflame completamente. ¿Puede recaer? Sí, es verdad. Inmediatamente ir al médico para que continúe en el tratamiento. Tenemos otra preguntita, doctor Wilmer Romero de San Martín de Poros. Adelante, Wilmer, por favor. Wilmer. Hola. Buenos días. Adelante con tu inquietud. Buenos días, señor. Yo puedo tener algunos síntomas. Me duele un poco, no mucho en los testículos. Yo por el seguro ya me hice, como hacemos en los análisis, que todavía no, bueno, por el tiempo siempre se demora, no me dan los resultados. Ya estoy preocupado por la, bueno, por la erección. Y estoy pensando en lo que me han indicado comprar de eso, de la natura. Si es bueno eso, esas cápsulas que me indican. Hay una Biopros, por ejemplo, que me han recetado. O me han indicado porque no tengo una receta, me han aconsejado comprarme eso. ¿Es bueno o qué puedo tomar mientras tanto no sepa los resultados a los que yo tengo? Muchas gracias, señor Romero. Es muy interesante esta pregunta, doctor, porque, Medina, porque hay una enorme publicidad en medios de productos y suplementos alimentarios que pueden ser buenos. Yo creo que es muy importante primero establecer el diagnóstico y adicionalmente a eso, pues, acudir a un médico para tratar estos problemas, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? Le entendí al amigo que nos pregunta que tenía molestias a nivel de los testículos, ¿no? Sí, tiene aparentemente molestias de prostatitis. Claro. Entonces, cuando uno tiene, un paciente tiene molestias a nivel de los testículos, lo que tenemos que preguntarle es si son ambos testículos o si es uno solo. Si es uno solo, probablemente el problema sí sea una inflamación de ese testículo, pero si son los dos, tenemos que orientar el diagnóstico hacia una prostatitis. Como bien dice el doctor Tejada, tenemos que hacer un diagnóstico preciso de la prostatitis. Habitualmente, lo que nosotros tomamos en la consulta es un examen para ver semen, para valorar la presencia de bacterias en el semen que se llama espermocultivo, ¿no? Y otro examen que podemos tomar también es el examen de la secreción prostática, que es un examen un poquito más complejo y que no lo tienen en todas las clínicas. Entonces, nos quedamos con el examen de semen y además una ecografía vesicoprostática, porque la ecografía nos va a dar el aumento de volumen de la glándula prostática. Ahora, hay que tener un detalle presente. Hay pacientes que tienen sintomatología, le tomamos los exámenes y salen negativos, salen normales. Eso de ninguna forma significa que están normales. Lo que significa es que su enfermedad es algo leve viendo los exámenes de parte anatómica. Yo quiero precisar, es un mensaje que el doctor Medina está haciendo a todos los televidentes, es que la prostatitis no es fácil de diagnosticar. O sea, si bien es muy frecuente, puede confundirse con el crecimiento, hasta con el cáncer de por medio, que usualmente no da síntomas, pero algunas veces sí lo da también. Y que es muy, muy importante acudir a un especialista para un diagnóstico certero. Pero hago este mensaje porque de verdad, así como desde aquí descalificamos el que el paciente vaya directamente a la farmacia a automedicarse, o que el farmacéutico termine siendo despensero y el doctor, igual en el caso de la próstata, pues hay una serie de brebajes, alimentos que se dan, que no tienen validación científica en cuanto a su eficacia. Algunos podrán ser eficaces, no lo voy a negar, pero siempre medicados por un profesional. Doctor, cuando hablamos de prostatitis, hablamos de presentaciones agudas, presentaciones crónicas o de ausencia de gérmenes. Esto realmente hace muy particular, pero ¿cuál es lo que consideramos es una emergencia en el caso de la inflamación prostática? La inflamación prostática, emergencia es la inflamación aguda. La prostatitis aguda es una emergencia. Es poco frecuente porque la mayor parte de los pacientes lo que tienen son prostatitis subagudas o crónicas. Ojo que le llamamos crónicas cuando ya tienen una evolución de más de un mes. Algunos pacientes tienen la idea de que al decir crónico es incurable. No, cuando uno dice, habla de medicina, de algo crónico, significa que es una enfermedad que tiene mucho tiempo. Ahora, la prostatitis aguda es una superemergencia. ¿Por qué? Porque es un proceso infeccioso severo. Doctor Medina, muchas gracias. En realidad ya hemos discriminado entre la aguda y la crónica. Hay que acudir al médico porque este problema no tiene que naturalizar. Muchas gracias, doctor Medina. Gracias por la invitación. Así es, gracias, doctor. Nosotros nos vamos rápidamente a un avance informativo, pero luego del avance nosotros continuamos con el programa. Así que no te muevas. Ya regresamos. Ya estamos de regreso y ya está con nosotros Rubi Palomino. Bienvenida, Reina. ¿Cómo estás? Siempre es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Feliz, un poco cansada, porque estoy con toda la preparación para Viña. Y pues me estoy lanzando con una canción que es fuerte a nivel interpretativo y de baile. Entonces estoy ahí todos los días que le doy para poder representar como se debe. Pues no, porque no es solo, creo que para un artista ir y cantar. Aquí en Perú ya me conocen por los programas que he ganado, pero Chile es un público nuevo y estoy yendo con algo que es la esencia de nuestro país. Es la alegría y la fuerza. Rubi, cuéntame un poquito, porque la gente, muchas personas pueden ver y ven a los artistas y dicen, Ah, bueno, se preparan. Pero ¿cómo es la preparación? ¿Cómo es tu preparación para un evento tan grande como este? Mira, desde lo físico y lo mental. Ahora, como te he visitado algunas veces y te hablé, yo soy psicoterapeuta. Sería hermoso que yo pueda seguir mis propios consejos, pero es todo un trabajo interior alucinante, porque es prepararte para también la pifiada y todo eso, ¿no? El ser humano por naturaleza no le gusta que la gente pueda rechazar. Entonces conversando ya con mis amigas, con Susan, con Milena, con Damaris, es como que la primera va a chocar, porque es gente que no te conoce y simplemente por ser de Perú es... Entonces tienes que estar preparada para eso y decir enrumbar, sobre eso enrumbar. Entonces físicamente yo usualmente me paro, canto y de rato en rato bailo. Pero esto, como es la interpretación, es una canción que trata sobre la relación del planeta con el ser humano. Entonces es una conversación y la tierra le habla al ser humano. Entonces todo el tiempo es estar arriba, o sea, desde que empiezo. Yo empiezo con una frase que dice, la tierra está sufriendo y hoy vamos a cantar para salvarla. Es preservar lo que aún nos queda. Entonces es ser fuerte desde el principio, salto desde el principio, encontrar momentos exactos para poder respirar y que no se me caiga la voz. Porque también lo hablábamos en algún momento con Susan, una cosa es pararte y cantar y soltar todo lo que tienes. Y otra es tener que bailar, moverte, saltar. Entonces la primera vez que yo le hice escuchar, porque de mis amigos artistas, ella es la primera que escuchó la canción y me dijo, Solita, yo creo que hay que bajarle el beat, yo creo que hay que bajarle una tonalidad por ahí. Y yo, no, pero tú crees, tú crees. Pero mira, como uno no sabe la experiencia. Y yo decía, no creo, no creo. Y yo ya, o sea, ya dándole como si en mis vueltas, hasta ensayándola me he tenido un problema en una cuerda vocal, que ahorita ya lo estoy viendo con mi foniatra. Entonces es bien complicado. Pero igual estoy con la energía arriba, con la emoción a flor de piel, porque es representar a nuestro país. Yo creo que cualquier peruano, el ponerse la bandera de nuestro país y salir al extranjero a representarlo, ya es un logro. Por supuesto. Es increíble. Así que tengo los bajones, que está bien, que abrazo también la tristeza de rato en rato, pero tengo una meta, ¿no? No defraudarme a mí misma. Así que... Escuchándote, me salta una pregunta. ¿Cómo es tu preparación física? Porque efectivamente una cosa es pararse y cantar, que de por sí agota muchísimo, pero otra cosa muy distinta es interpretar, bailar, cantar todo a la vez. O sea, hay una preparación. Sí, respirar. Yo vuelto a hacer full body todos los días, estoy haciendo unos ejercicios de cardio y después paso la canción saltando, la paso, y después tengo que pasarla ya interpretando y con todo y con unos tacos, porque yo quería hacerlo descalza, pero me empezaron a salir ampollas. Entonces hay todo un proceso de verdad que... Claro, uno lo ve de fuera y dice, pero son tres minutos. Son tres minutos, ¿no? Son tres minutos. Pero tienes que estar arriba. Lo que no sabe mucha gente es que detrás de esos tres minutos hay horas, días, semanas y hasta meses de preparación solo y exclusivamente para esos tres minutos. Sí, la coreografía yo la he trabajado con Kervin Baldizán, igual la gente de Viña, ellos tienen su propia puesta, pero igual mandamos una referencia porque la canción es un carnaval ayacuchano y más allá de que se pueda fusionar con otras cosas, siempre en la fusión hay que respetar un poquito la esencia, que es lo que a mí es la base de mi carrera. Yo fusiono cualquier cosa, pero a la gente que de pronto es purista y me dice, no, pero eso no es así, ¿cómo ceñito? A ver, le canto un huayno como es, le canto esto como es, pero también cuando se fusiona, en este caso el carnaval en el baile, hay que tener unos dos, tres pasos básicos. Y sí, pues los bailarines y la gente que está haciendo la coreografía termina muerta porque todo el tiempo es arriba, 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 salto. Me dice, oye, ¿cómo es? Y le digo, el folclor es así, el huayla es igual. Rubí, esta canción, ¿tú la has escrito? No, mira, el viejo Rodríguez que ha hecho la música, que yo lo venía todos los años fregándolo, me dice, ya, chola, llegó, ya, vamos a mandar un tema, pues hay que intentarlo. Porque le digo, gana tu otra gaviota, porque es ganador con Susan. Y me dice, ya, tengo la música para un carnaval. A ver, cholita, porque él sabe que yo siempre he querido ir a viña con carnaval. Y me dice, ya, entonces hay que componer, porque yo también soy compositora. Y le digo, viejito, si vamos a ir a ganador, hay que buscar al mejor. Así es que contactamos a Paco García, Francisco García, que es un poeta. Y le dijimos más o menos que queríamos el tema que sea global, que sea la tierra, que nos una a todos. Porque en representación de la mujer andina, peruana, ya fue Milena, Susan también con el mensaje de empoderamiento. Nuestra dama fue con el folclor y la fusión. Así que dije, yo quiero que haya un mensaje dentro, ¿no? Que así gane o no gane la gaviota, que quede. Que llegue el mensaje. Aparte, yo tenía una deuda, y siempre tenía una deuda con la tierra, por mis abuelos que son del Ande, y yo he trabajado en la chacra. O sea, sé. Entonces, en agradecimiento, esto es un abrazo. Y dije, ya, no, hay que darle. Y nos unimos, hicimos match los tres. Y esperamos como dos meses, claro, dos meses, para que nos digan si quedaba o no. Porque también podía ser que no. A mí ya me chotearon hace tiempo en viña. Entonces, esta vez sí ligó. Y yo feliz, hasta que de pronto empecé a entrenarla. Y dije, a ver, cuando la grabé, la grabé paradita. Claro. Pero lo más importante, y eso tú lo sabes perfectamente, al margen de los resultados que vaya a haber, es el proceso en el que estás encaminada. Es toda esta riqueza que estás recibiendo ahorita en todos estos días, en todas estas semanas. Y yo creo que eso es lo más importante siempre. Y qué rico retarte a ti misma, ¿no? Sí, sí, yo creo que es como la vida en los últimos momentos de cualquier persona. Hay que decir qué rico el camino, con caídas y con todo. Así es, yo igual me estoy viviendo el proceso. Sé que el fin es ganar, es poder dar el mensaje. Pero yo quiero de viejita ver mi presentación y decir, no me faltó nada. O sea, el hubiese no tiene lugar aquí. Exacto. Y creo que es ese reto a uno mismo, ¿no? Entonces, por eso me estoy sacando la mugre. A veces me choco con pequeñas cosas que pueden afectar a mi ánimo. Entonces, me siento, converso un ratito, una lloradita y para adelante, porque ya no se puede. Es que así es, hay que recargarse también, descargar las energías para cargarse de buenas energías. Con todo lo que me has contado, bueno, que nos has contado, Rubí, me he preocupado un poco. ¿Por qué? Y sí. ¿De qué? Porque la estoy escuchando que el ejercicio, que las horas de entrenamiento, que el canto, que el baile, el desgaste físico. Total que tiene, claro. ¿Y cómo te estás alimentando, Rubí? Porque es importante. Uy, mi madrecita linda, que se iba a ir para Chile, porque tengo una hermana que vive años allá, tengo dos sobrinos chileninos. Entonces, se iba a ir por vacaciones, porque mi madre es docente. Así que, junto con mi hermano, mi equipo de trabajo, dije, no, ceñito, usted tiene que quedarse, por favor. Porque sí, uno a veces, con una comida cree que va a estar todo el día bien. Entonces, mi mamá está ahí como si yo tuviera cinco años y me dice, ya, tu desayuno está, tu almuerzo está, llévate tu tupper y todo. Y es hermoso poder, poder, este, dejarse consentir, ¿no? Claro que sí. O sea, cuánta ayuda, de verdad, hace, hace alguien en nuestra vida que se preocupe. Yo he estado acostumbrada siempre a ser como autosuficiente en todo. Es más, le dije, mamá, anda, Chile, yo normal, lo hago todo. Pero, tranquila. Sí, y mi hermano, mi hijo, no. Yo sé que tú puedes todo y no tienes por qué demostrártelo cien mil veces más. Necesitas, en este momento, necesitas de la ayuda de tu madre porque el día que no pase lo que estás pensando, lo que quieres abrazar, vas a decir, ¿por qué no le dije a mi mamá? Eso es cierto, Ruiz. Sí, no hay lugar al arrepentimiento de la mamá que me ayuda con la comidita. Y sobre todo, si ese abrazo es de la madre, eso es bendición pura siempre. Pero nosotros no tenemos a tu mamá acá. Pero sí tenemos a Pizu, Ruiz. Sí. ¡Ay, Dios mío! Que tiene una mano bendita y hoy día está preparada. Pizu, ¿podemos irnos para la cocina ahora? Por supuesto, Ruiz. Yo quiero alimentar esa energía que tienes para el sol. Por favor, por favor. Vámonos para la cocina, chicas. Por favor, hoy día estamos en una sopita a la minuta. Estamos con el aderezo acá. El aroma de esa sopita. ¡Qué rico! Ah, ya están los pancitos, ya tostaditos, todo. Claro, pues. Mira, lo que no se vio fue que agregué la cebolla. Ajá. Agregué la cebolla, ya está ya bien doradita. Y le voy a echar ahora ají panca. Ají panca y el ajo. Ahí está. A ver, cebolla. ¿Cuál es tu plato favorito, Ruiz? ¿Te gusta la sopa a la minuta? Sí, esta sopa mi mamá me la hacía desde chiquita. Siempre, en pandemia lo he querido preparar, pero me salió una cochinita. No he tenido que comer porque tú sabes que no se puede desperdiciar nada. Rubí, el mantel para que... El mantel, el mantel. El mantel para que no te suene. Es que yo estoy empezando a enservir la mesa, pues, acomodar la mesa, pues, chico. Sí, porque son así. O sea, que la cocina no se lleva muy bien. Mira, sé hacer lo básico. Un arrocito, su huevito. Mi pollito, mi ensalada. Lo básico, pues, también. Lo básico, pues, también. Y para mantenerme también. Porque, sí, tu huevito duro. Sí. Tu avena. Lo práctico. Yo preparé ayer una dietita de pollo, porque mi hija está un poquito malita de la panza. Preparé una dieta de pollo, una cosa espectacular. Claro que con mi guía, ¿no? Le dije, escúchame, tienes que poner esto, 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 ser así. ¿Por qué siempre me decís crédito? Muy bien, Ricardo. Ven para creer y anote. Algún día quisiera probar, de verdad. La puedo preparar acá si quieran. Quisiera criticar, quisiera criticar tu plan. ¿Quiere criticar, dice? Ya piso, a ver. Entra tomate picado. Dos tomates picados. Encuadradito chiquito. Encuadradito chiquito. Sin venas ni pepas. Sí, sin venas ni pepas. Ese es el adrecito básico, ¿no? Exacto. Ese tomatito, cebollita y ajá. Y para potenciar, a mí siempre me gusta echarle salsa de tomate. Ok. ¿Que no es lo mismo que pasta de tomate o es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo, ok. También le agregamos un poco de salsa de tomate. Ajá. Y ahora sí vamos a matar unos minutitos nada más bien ese panca. Y vamos a regresar la carne y le vamos a echar... Ah, la carne la sacamos. Ya la tiramos. No, 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 no va a ser que... La carne ya está dorada. Ya está lista. Ajá. Pero, primero, antes de seguir con esta preparación, Christopher Genotti tiene algo muy importante que decir. A ver. Así es, mi querido Pizu, y te llegó la oportunidad de estudiar en el extranjero y no sabes hablar inglés, este 2024, matrículate en el Británico y gana una de nuestras becas a la excelencia como mejor alumno para que puedas viajar y estudiar en el Reino Unido. Inicio de clases 1, 2 y 6 de febrero. Británico, el verdadero poder del inglés. Gracias, Británico. ¡Aplausos! Ahora sí, continuamos con la cocina. Qué rico. No te comas los panes, por favor. Casi agarro uno. No, no, no. Casi, casi. Con cuatro para cada plato. Te cuento, Rubí, que acá el plato, siempre antes de presentarlo, ya cuando lo presento está picoteado. Sí, hay un pericotito acá que se ve. Sí, hay un pericotito. Si acá los chicos de producción no te imaginan lo que son. Uy, acá tenemos al Carlitos, al Saúl. Chapan, chapan cuchara y guapa, pamba, antes que preparen nada. Échale la culpa a los chicos. ¿Has preparado alitas también por acá? Una vez, sí, con las alitas picantes. Néstor Terenotti realmente... Ahí está Saúl en pantalla. Está... Saúl, ese que se come todo, por eso es tan grande. Es muy exagerado con su picante. Sí, sí. No es exagerado. Esto lo programa. Es muy exagerado. No es exagerado. Son un poquito picantes las alitas, nada más. O sea, es con amor. Mira, más o menos eran diez alitas para un kilo de ají. Así que lo puedo ver. Luego Lúdia me hizo sancochar el ají, lo licuó, le echó a diez alitas y definitivamente me picó hasta el día siguiente, la boca la tenía hinchada. Es verdad. A ver, Pisu. Regresa la carne. La carne, ok. Regresa la carne. Ajá. Es que tenías que tenerla ya sancochadita, ¿no? La carne está bien doradita. Esa vez que yo hice cruda, le metí, por eso me hará salido feo. Ah, hueso. Pero mira nada más la consistencia de este aderezo. No tengo que ser pan, por favor. Ahora sí. Ya, ya. Un cuatro panes. Ahora sí agregamos agüita. Si tienes caldo, caldito de hueso de res, mejor. ¿Ese es caldito de hueso que le has echado? No. No es agüita. Pero tú sabes que siempre hay que recomendar. Claro, me está dando más ideas. Esa es lo que dice. Si bien no lo tenemos acá, un tema de tiempo. Pero si en sus casas lo tienen, lo pueden poner. Pero ese agüita ya está bebida, ¿no? No. Y la papita, ¿a qué hora la pones? ¿Casi al final? Con el fideo. ¿Se olvidó la papa, creo? No, ahí está la papa. Ahí, ahí, ahí. Pero si la he hecho ahorita, se va a deshacer. Claro. Entonces, que hierva el caldito, le agregamos los fideos, la papa, terminamos con el huevo batido y la leche. Perfecto. Ok, Rubí, te voy a contar que nosotros aquí en el programa, al margen de disfrutar de la gastronomía de nuestro querido Pizu, también disfrutamos de sus distintos talentos, como por ejemplo, el canto, él también es rapero, es poeta. Es un poco de caldito que hay que arreglarse la vida. Es improvisador, pero en lo que realmente ha destacado muchísimo, de hecho, el otro día la tuvimos a Vania Macías, que le estuvo dando algunos tips, es en el baile, porque es bailarín profesional. Sí, detalles de la ciudad. Hasta marinera he bailado. Hasta marinera, sí. Es verdad, ya ahorita agarra toda la dama de la danza y la ha abrazado profundamente. Entonces, ¿nos gustaría, por favor, que vengas para acá adelante? Por favor. A ver, ¿qué me vas a enseñar? Los hombres. No, los hombres. A ver, pero me vas a enseñar. Sí o no, que los hombres tienen que acompañar esta belleza. Los hombres del programa. Porque el doctor ya se nos ha ido un ratito, entonces, por favor, se caballero. Alguien se quedó con el pan mordido. Sí, mira. Ay, este chico. Acá no hago nada, no Pizu, no muevo. No, no, no. Lo miro. Por favor, explícale. Porque yo no sé el paso. Bueno, vamos a bailar el báil del piso, donde se usan las rodillas, las cinturas. Eso es un buen ejemplar, por ejemplo, mira. Ah, ya. Ajá. Cada uno tiene su propia personalidad, pero tienes que estar en personajes. Sí, seguido. Pero con los ojos blancos. Con los ojos blancos. Vamos a dar dos vueltitas moviendo hombros, el cuello, cintura, todo. Es un ejercicio corporal. Ajá. Y llegamos con chocolate, por un lado, para el otro. Así que suba el volumen. Ahí va. Vamos, ya. Vamos, ya. Para allá. Dos, dos, tres, cuatro. ¡Eso! Vamos, Rubi. Ojito blanco para arriba. Eso, que la música entre. Eso, siéntela. Siéntela. Así. Eso es. Eso. ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Vamos! 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 Ahora sí, pues ya esta cocina, ahora sí está toda una sabor. Ya está preparada. Ya está preparada. Ya está preparada. Ya está preparada, ya está preparada para viña. Claro. ¿Puedes llamarlo al piso para que te dé algunos pasos? De verdad. Unos tips. Unos tips. Al final de la canción. Claro, de chocolate. También para preparar chocolate. Claro. El revirado de ojos es importante. ¿Ah, sí? Lo puedes llevar allá. Claro. Tú sabes que el baile, igual que el canto, es un lenguaje corporal. Claro. Tú tienes que demostrar lo que estás sintiendo con tu cuerpo. Ya. Por eso yo cuando cocino, agarro el pelo y le meto... O sea, metelo con cariño. Exacto. La madre. Tienes que expresar con el cuerpo. ¿Y qué tienen que ver los ojitos? Ah, ya. Eso es una parte ya de... Algo particular. De máxima entrega, ¿no? Claro. Ah, el blanco. Exacto. Claro. Ya, ya. Ahora, yo estoy segura que si tú haces eso al final del show, va a ser el 6. Ah, definitivamente. Sí. Rubí Palomino reyó nosotros. Se va a apagar ya. Escúchame, mi querido piso. ¿Qué pasó? Rubí es de familia de artistas. Ajá. O sea, ¿realmente tú crees que nosotros le podamos dar... No, no. ...algunos tips? Por favor. Estamos quedando seguidos. Sus papás son el dúo Huancayo, ¿no, Rubí? Sí, mi padre es folclorista. Bueno, que pa' descanse ya, pero mi padre es folclorista y mi madre también. ¿Y tu madre también? Gloria Ramos, sí. Folcloristas los dos. Pero siempre en la vida se aprende. Nosotros acá no le pasamos. Claro, uno nunca sabe todo. Tiene que hacerlo acá, tiene que hacerlo acá, acá, acá. ¿Y tú puedes darnos una pequeña estrofita, algo? ¿Puedes cantarnos, regalarnos un poquito así para darnos el sabor así? ¿Tú crees que pueda? A ver, el coro de mi canción es más o menos así. Canta ya con la voz a plena luz del sol. Por un mundo mejor. Y saltas, pues. Soy tu hogar, un segundo de la eternidad. Para la humanidad, por siempre será. Este es el eternal. El cielo y el mar, el río y la flor. Y al final, el tiempo y mi voz. Salva, si el pobre. ¡Qué lindo! Con eso nos vamos a la pausa y ya regresamos con Rubí, con Piso, con la cocina. Estos más conectados. No te muevas. Ya venimos. El pan está buenazo. Pero déjame tomarte la comida, pues. Es el ritmo. Ya estamos de regreso, mi querida Gucci. Tengo algo importantísimo que contarte. Hoy, a las 5 y 30, empieza la segunda temporada de Que Gane el Mejor. En esta oportunidad no serán colegios, serán las academias las que se van a disfrutar ese primer lugar, mi querida Gucci. Sigue creciendo, sigue creciendo el panorama. Así es, así que ya sabes, hoy día, 5 y 30 pm, no te pierdas esta segunda temporada, temporada de verano, de Que Gane el Mejor, las mejores vibras para todo el equipo, de Que Gane el Mejor hoy. Y además, mi querida Gucci, como mencionamos nosotros a inicios del programa, se viene el Día de los Enamorados, San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Y muchos que tienen emprendimientos, negocios, no saben cómo hilar, no tienen estas ideas creativas para poder aprovechar esta fecha tan importante. Y acá se las vamos a dar, porque tenemos acá al experto Andrés Calvo, consultor en Marketing Digital y docente de Ideas de Marketing Digital para San Valentín. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Profe, buenos días. ¿Cómo estás? No me digas profe. Deje profe, deje profe. No, es que nos estás enseñando. No para tanto. Bien, bien. ¿Cómo estás? En San Valentín hay una gran oportunidad, ¿no? Pero en realidad son dos. La primera es que ese día puedes vender más. Ok. Obviamente, porque todo el mundo quiere gastar. Ya sabemos los rubros, ¿no? Sobre todo. Sí. Los hoteles, entre otros. Así es. Entonces, pero también es la oportunidad de generar nuevos clientes, pero repetitivos. Ok. Porque si ustedes ven, gestión, el comercio, cualquier diario de negocios, van a ver en los últimos días que ha salido una estadística en que más o menos entre los 16 años y los 34, los usuarios compran dos veces a la semana por internet. Ok. Y de 35 hacia arriba, una vez. A la semana. A la semana. Ok. Entonces, tienes clientes que puedes volver frecuentes. Pero para eso, evidentemente, tienes que poner alguna promoción atractiva. Pero no tan atractiva, ya porque si ustedes recuerdan, hace tiempo existían cuponidad y muchas de estas cuponeras y existe una categoría de cliente que se llama el cazador de ofertas. Que si tú pones algo muy, muy barato, con la idea de voy a vender más hoy, sí, pero luego ese cliente me va a volver a comprar. Lo que pasa es que ese cliente no, solo compra ofertas. Claro. Y eso pasaba con estas cuponeras que ahora ya no existen tantas. Entonces, la idea es que pongas una oferta atractiva que te permita ganar dinero en el hoy, pero sobre todo construir. Si tú haces una promoción de 50% menos, no vas a tener una idea de ese cliente recurrente. Tal vez sean muy pocos. Entonces, haz promociones que tú puedas manejar y que luego, cuando retorne a precio normal, no haya tanta diferencia. Y sigan comprando ese producto o servicio. ¿Por qué? Porque la idea de una oferta es que prueben el producto o servicio para que luego sigan comprando. Ahora, entonces, un poco la idea de lo que tú nos estás mencionando ahorita, Andrés, es que no nos centremos, las personas que tienen ahorita un negocio, no nos centremos en vender un solo día, un montón, sino poder dosificar estas ventas en el tiempo con clientes que sean frecuentes. Que capitalices, ¿no? Porque vas a vender un montón. O sea, en el 14 los restaurantes paran llenos, las ciencias de regalos, vas a vender un montón así no quieras. O sea, tendría que ser un negocio que tenga casi cero visibilidad o que tenga una propuesta muy, muy pobre para el usuario en general que no venda. O sea, todos van a vender más. Entonces, la oportunidad ahí no solo es vender ese día, sino tratar de tener clientes recurrentes. Que puedan regresar después. Y para eso, en el tema del marketing digital, el año pasado, Facebook cumplió 20 años. Y en el mundo son 5 mil millones de usuarios. O sea, el 62.3% de la población mundial. Eso quiere decir que hay un montón en meta, en Facebook. Sí, claro. Decide Instagram y luego TikTok. Entonces, evidentemente, los canales digitales son potentes para contactar a la audiencia. Pero en esta otra métrica que les decía de la cantidad de usuarios por edades, también sale que ellos prefieren comprar en una web, por ejemplo, que comprar en redes sociales preferentemente. Entonces, las redes sociales sirven como fuentes de tráfico. Ahí los contacto, ahí me conocen, pueden ver la promoción, pero trato de llevarlo a mi web. Evidentemente, si soy un negocio que recién está empezando y que no tengo web, tengo que ir pensando en tenerla. ¿Y a qué se deberá que las personas tienen esta preferencia por comprar en web y no tanto en las redes sociales, cuando de repente podría ser hasta un poco más directo, no? Lo que pasa es que ahí se confunde a veces un poco. O sea, cuando tú entras a la red social, terminas escribiendo en un WhatsApp, ¿no? Así es, sí. Y te dicen, ya, yapeame o lo recojo en tal lugar o en el Metropolitano, ¿no? Exacto. Entonces, en verdad, si bien estás usando medios digitales, es como si fuera una llamada telefónica. O sea, al final todo tu cierre es offline, ¿no? Entonces, es otro tipo de cliente. O sea, porque al final la transacción, la entrega, es como que hablas por teléfono y quedas para encontrarte con un amigo para ir a tomar unos tragos. Igualito, pero para recibir tu producto. Entonces, es medio híbrido. En cambio, cuando tú vas a la web, no hablas con nadie, es autoservicio. O sea, tú entras, ves el producto, nadie te está presionando, ves las especificaciones técnicas, ves videos. O si tienes, ves toda la información y además haces tu transacción y solo te queda esperar. Entonces, es más rápido. Claro. Porque a todos nos habrá pasado que le damos clic al mensaje, sea de redes o de WhatsApp, y demoran en contestar. Sí, es cierto. Claro, es un poco más informal, por decirlo. Más informal, más inseguro. Más inseguro, ¿no? Y una web te da, pues, más seguridad, ¿no? Andrés, y este tema de los sorteos, ¿estaría bueno aplicarlo el 14 de febrero o días antes para poder jalar tráfico ese mismo día y generar estas ventas? En el mundo digital funciona el más días, el largo plazo. Pero el largo plazo, o sea, siete días, ocho días, diez días. Si van a hacer un concurso, háganlo antes, calculando que tal vez el 14 sea el día del sorteo de visibilizar al ganador, ¿no? Claro. Porque tienes que darle tiempo que respire. Ahora, si ese es un concurso, recuerden, tienen que hacer pauta publicitaria, o sea, ponerle dinero. Así es. Porque si tú haces tu concurso y lo ve tu base de seguidores, lo va a ganar alguien que ya te conoce. Claro. Si tú quieres que te conozca nueva gente, entonces le pones plata, amplificas alcance y tratas de escoger o de sortear a los nuevos. Aquí funciona el clásico que ustedes conocen, etiqueta, comparte, ¿no? Claro. Ahora, para de repente las personas que tienen emprendimientos pequeños, ¿qué tipo de consejo tú le podrías dar a ellos? ¿Cómo pueden orientar su publicidad para poder captar mayor cantidad de clientes? Mencionaste hace un momento el hecho de pautear, el hecho de ponerle dinero a una publicidad en Facebook, Instagram o en TikTok, en la que uno quiera. ¿Qué otro consejo le das o cómo poder pautear a esta gente de repente? Redes sociales, pauta publicitaria, Meta o Facebook e Instagram son las más baratas, un dólar por día, pero también más saturadas, ¿no? Ok. TikTok, tienes que hacer videos, 10 dólares por día. Si tienes, si puedes realizar la inversión, funciona también muy bien, pero la barrera es hacer videos. Otra cosa, trabajar con influenciadores, ¿no? En alguna opción de canje, en alguna opción de sus tarifas publicitarias, viendo tal vez ahí una precisión, ¿no? Los influenciadores, algunos, sobre todo los de medios offline, como televisión, radio, tienden a tener una audiencia amplia, pero hay de todo, ¿no? Claro. Claro, o sea, hay simplemente que le gustan porque eres carismático, por ejemplo, ¿no? O que le gustan por cómo vistes, de todo. Entonces, de repente ir, sobre todo si son pequeños emprendimientos, buscando influenciadores, micro influenciadores, o sea, que tengan de mil a diez mil o a quince mil seguidores, pero que entren y vean en los comentarios, vean en las publicaciones, si es su audiencia, ¿no? Entonces, con ellos una colaboración será siempre bien efectiva. Y eso es importantísimo lo que tú mencionas porque hay una idea muy vaga por ahí que es regirse a los horarios de las redes sociales, ¿no? Al mediodía está bueno, a las seis de la tarde está bueno, a tal hora está bueno, pero lo que tú has dicho es muy importante. Para poder ver el público al que tú quieres dirigirte, tienes que entrar a los comentarios, leer un poquito, para ver si es que se trata del producto que tú tienes, ¿no? Porque, no sé, voy a decir una idea. Si quiero promocionar aceites para carros, por ejemplo, no voy a ir donde Úrsula a decirme, Úrsula, por favor, promocionanme, porque sí, quizás me vea un montón de gente. Y probablemente tengo un montón de me gustas, ¿no? Sí, claro, un montón, pero ¿cuánto del público de Úrsula realmente va a querer mi aceite de motor, no? Entonces, esa es básicamente lo que sí creo yo que es el mensaje importantísimo para los emprendedores, para la gente que de repente tiene su negocio en casa o de repente que recién ha puesto su restaurancito, ¿cómo poder encontrar y captar nuevos clientes? Eso, entonces, tienes pauta publicitaria, tienes influenciadores, tratar de buscar a algunos más pequeños y también tu público, ¿no? Tu público trata, pues, está de moda el decir que es instagrameable, ¿no? Ahora todo es instagrameable. Exacto. Entonces, hay que tener un QR por ahí, decirle a la gente que le dé me gusta, decirle que comparta si satisface la experiencia, o sea, todas aquellas cosas que nosotros podamos hacer para amplificar a quien lleguemos son bienvenidas. Y para el 14 en particular puede ser pauta publicitaria de más de siete días, campañas con influenciadores, activar grupos de WhatsApp con los clientes, ¿no? Y decirle, oye, si me refieres gente, te doy 10% de descuento. Andrés, y dime, ¿y ya no funcionan los volantes? Pero funciona ya. El eco del volante es ese post que sale en Facebook totalmente abierto y que le llega a un montón, ¿no? Y eso hay que profesionalizarlo, porque el problema es que cuando haces ese eco del volante, no funciona, pues, porque es como buscar, lo que decía es el ejemplo de Úrsula, ¿no? Tiene una gran audiencia, probablemente le den me gusta, hasta les puede gustar el video del aceite. Totalmente. Pero no lo van a comprar. Así es. Entonces, para eso significa segmentar bien, ¿no? ¿Cuál es mi público? ¿A quién quiero llegar? Ok. Un placer poder conversar contigo, Andrés. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para Andrés. Gracias. Te esperamos la próxima semana para que nos sigas orientando, por favor, con eso. Sí, es importantísimo, ¿no? Claro, Uchi, porque además también muchísima gente que está en sus casas, que tiene emprendimientos, pequeños negocios, que quieren direccionar para, obviamente, generar más ventas. Entonces, estos tips vienen muy bien, como también viene muy bien la receta de piso, si es que ya la terminó. Ya avanzó un poco. Mi querido piso. ¿A avanzó o no avanzó? Gusto le está dando algunos tips acá, Rubí. Y mira cómo está esta sopita. Mira, ya hirvió, ya se concentró con la carne, se juntaron todos los aromas, se conoció la papita que le acabo de agregar y ahorita entra el fideo. Mira esta técnica, lo gira así. Sí, no, mucha gente piensa que tiene que romper el fideo. No, a mí me gusta... Eso era antiguamente. Bueno, ya depende de cada gusto, ¿no? A mí me gusta que el fideo esté completo. Ahí. Hay que moverlo así para que no se te pegue todo. El cabillo de Andrés sí se cocina rápido, ¿no? Rapidito, por eso es... Ya le echó la papita a todo. Por eso es lo último, ya. Claro. Por eso es lo último. Y tú te sigues comiendo la tostada. No. Mira, acá habían cuatro, ahora hay dos. No, pero yo no lo comí eso, ¿ah? Yo no lo comí eso. Muy mal. Muy mal. Un pericón. Muy mal. Muy mal. Piso. ¿Ya ha puesto la pata, el cabillo de Ángel? Para finalizar, le vamos a agregar el huevo batido. ¿Ya? Y al final, apagando el fuego prácticamente, la leche. La leche. Saltificamos sal y ya está. Porque la leche no se tiene que hervir. Se puede cortar, ¿no? Ok, ya, perfecto. Entonces, platicamente, apagando el fuego, un poco de leche evaporada y eso es todo. Entonces, para ver el final de este plato, no te muevas porque ya regresamos luego de la pausa. Estos más conectados, yo sigo con mi tostada. ¡Vámonos! Ya estamos de regreso, mi querida Gucci. Yo ya estoy viviendo la fiesta de la Candelaria. Así es. Y tenemos ahorita en Machita Mujer Caporal, primer movimiento peruano que empodera a las mujeres. Y está con nosotros Andrea Chumann, artista y directora de Machita Mujer Caporal, y Daniela Castañeda, guía y codirectora artística. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida de esta fiesta aquí al estudio para que nos puedan bailar. ¡Bienvenida, chicas! ¿Cómo están? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Nosotras somos Machita Mujer Caporal, somos el primer movimiento peruano que difunde el personaje de la macha caporal. Es la mujer, el personaje femenino que baila con pantalones, con botas, con sombrero, que realiza movimientos amplios, con saltos, acrobáticos. Y que mandamos un mensaje de poder a las mujeres, que también puedan descubrir, explorar, exacto, que pueda de fuerza, de fortaleza, no solamente física, sino también interior. Eso es. ¿Cuánto tiempo llevan bailando? Como nosotras, como artistas o como Machita Mujer Caporal. No, como Machita. Cuatro años. Nosotras ya... Ah, ya tiempo. ¿Ya tienen cuatro años? Cuatro años, sí, cuatro años. ¿Igual siempre los cuatro años bailando juntas? No. No. Yo soy la directora y Daniela entró en el... 2020. En el 2020. Andrea, tú eres la creadora de este movimiento. Así es. ¿Y qué te motivó a crear este movimiento? Bueno, yo bailo folclor hace ya muchos años. Sí, desde que tengo 15, 15, 16. Y siempre, bueno, el folclor peruano en general me encantaba. Amaba, amo, amo danzar las danzas. Amo danzar las danzas. Porque creo que genera una identidad. Creo que genera un sentimiento de encontrar tus raíces, encontrar de dónde vienes y quién eres. Claro. En este caso, en este caso yo me siento súper identificada con la macha caporal, a pesar que es una danza que en el tema del origen tiene ahí con Bolivia, ¿no? También se comparte. Está como patrimonio material de Bolivia, es la verdad. Pero también tiene mucho arraigo en el Perú. Claro. Y en el caso de la macha yo hice clic, yo hice clic, yo dije, este es mi personaje, con este yo me siento, yo me sentí feliz, me sentí que no tenía que entrar en ningún estereotipo, tenía ningún prejuicio y más bien me di cuenta que despertaba un poder en mis compañeras y en mí. Y eso es lo que he tratado de compartir con todas. Y por eso nos estamos yendo a Candelaria, nuestra primera vez. ¡Qué maravilla! Daniela, cuéntanos por favor, cómo estás viviendo esta primera vez, cómo es esta experiencia en tu vida. Es una experiencia en realidad maravillosa, también estoy yendo con las chicas de mi bloque, que en realidad son un bloque maravilloso. Estoy muy emocionada la verdad porque va a ser la primera vez que voy a viajar a Puno, voy a vivir esta fiesta y nada, estoy muy muy emocionada por eso. Cuéntenos un poquito qué nos van a bailar el día de hoy. Bueno, es el tema Sonríeme, de la cantautora Peronada Amaris, y que está a ritmo de caporal, sin embargo siempre nosotras tratamos de difundir un mensaje positivo a través de la danza. Si escuchan la canción se van a dar cuenta, porque escuchen la letra, que por qué bailamos esto. Es nuestra primera vez en Puno, estamos llevando un bloque de 70 mujeres, 65 mujeres, 65 machas, y este es nuestro traje estreno. Es nuestro traje estreno, en el que vamos a participar junto, como filial Lima, en la agrupación Caporales Miraflores, allá en Puno. Allá en Puno también. Exactamente, estamos bailando con Caporales Miraflores. ¿Cuánto sale para allá? Yo viajo el jueves 8. ¿Qué onda? Yo no viajo, igual en 8. Pero cada una va viajando, o sea, claro. Claro, claro, va a ir tomando su ruta. ¿Cuánto tiempo se ha preparado para este evento? Para Canela, 6, medio año. ¡Wow! Es que es una convocatoria que se realiza, van entrando chicas, algunas empiezan desde cero, otras ya van bailando. O sea que no hay que tener experiencia en baile, porque si empiezan desde cero. Alguna noción, sí. Sí, sí, pero igual también si tienes todas las ganas de vivir la fiesta de la Candelaria, sobre todo, de vivir, de explorar este personaje, eres bienvenida. Eres bienvenida, nosotras te enseñamos desde cero. Acá Daniela es una de las docentes, de las instructoras, con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Sí, sí, sí. Ahora sí, yo creo que todos los chicos queremos ver a Andrea y queremos ver a Daniela bailando. ¿Me permiten los micros para que puedan bailar? Perfecto, fuertes las palmas para ella, por favor. ¡Gracias! 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 de ser, parece todo tan extraño y tan lejano, vamos, suelta las penas, sonríeme, la vida es una y bella, suelta ya los problemas y cambiarás la oscuridad, recuerda que la vida tiene su baile, más se cae en ti, pierdes en ti, la soledad, toma mi mano, solo no estarás, vamos, te invito a soñar. ¡Vamos, suelta las penas, sonríeme! La vida es una y bella, suelta ya los problemas y cambiarás la oscuridad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuerte las palmas, por favor! ¡Muchísimas! ¡Ahí está! Muchísimas gracias por estar aquí, chicas, las mejores vibras, un poquito de aire, respiren, respiren, fuertes las palmas para ellas, por favor. Además, si ustedes quieren saber, quieren ver qué es lo que se va a vivir en esta fiesta de la Candelaria, ¿qué les parece si vemos un poquito? La fiesta de la Candelaria, buen de la magia, uno abre sus puertas para compartir con el mundo su festividad más emblemática y allí estaremos, en el corazón de esta gran celebración. Tres días de baile, color y mucha devoción en una de las festividades más importantes de todo el continente. Festividad de la Virgen de la Candelaria, patrimonio cultural y material de la humanidad, en exclusiva, con la conducción de Fátima Saldoní y Manolo del Castillo, junto a grandes invitados especiales. Otro gran esfuerzo de TV Perú. Este 11, 12 y 13 de febrero, la Virgen de la Candelaria, nos une. Una pieza que vivimos en todo el Perú, gracias a TV Perú, no te puedes perder esa transmisión en exclusiva que vamos a vivir nosotros. Mi querido Pizu, ¿cómo va esto? Esto va así. Buenaza la canción. Mira, mira, mira el concentrado. Carne, lo que hice fue echarle el fideo, o sea, primero la papa, luego el fideo. Terminé con el huevo batido y la leche apagando el fuego. Precifiqué sal y orégano en puente. Ah, ok, listo. No, mira, mira, como acá ya se conocieron, tuvieron un matrimonio, todos los sabores. Los sabores, mi querida Bochy. Esto está bien, bien concentradito, mira. ¡Oh! Y Rubí va a probar para que vea que esto es comida de verdad, hecho con mucho cariño y amor. Ahora, lo que a mí me parece es que si se dan cuenta, mira, acá hay dos panes. Sí, pues porque te lo hago. Acá hay cuatro y acá hay cuatro. Hay que emparejarlo, ven, dame dos acá. Y mira, ¿y esos dos panes saben dónde están? Yo te voy a decir. ¿Dónde? En tu barriga. Ay, pues claro. Por eso digo que esa pancita es mía. Yo soy el que la alimenta, yo soy el que la hace. Están haciendo bullying desde muy temprano por la mañana. ¡Bulling por nuevo! ¿No les hagas caso? Prueba, está maravilla. Sírvete. ¡Ay, Dios mío! Con prueba, con prueba. Quiero que voy a agarrar mi pan. ¡Qué riquísima! Todo está en su cocción perfecta. Mi papita está... ¡Caca, caca! Está agarrando a mi plato, tú. Me ha quitado el plato. Sí, de verdad. No lo pegué, no lo pegué. Puchi, por favor. No, porque primero la invitada. ¿Qué tal? Rico, concentradito. Del uno al diez, ¿cuánto le pones? ¡Qué rico! Nueve, porque mi mamá te va. ¡Joder! Mi mamá, claro. De todas maneras. Es el punto extra. La mamita es el amor. Es el amor. Es el amor, claro. Es el amor de madre que yo no te puedo dar. Mira, el otro se lleva su plato ahí en la esquina. Yo estaba agarrando el plato y dices, no, 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 no. Está bien, está bien, está bien. Se asegura, ¿no? Se asegura. El pancito que yo decía. Pero si no te hubiese pedido el pan, ¿lo hubieses puesto o no? Sí. Sí, igual ya, claro, ahí está el pan ya listo. ¡Ah, qué rico! ¿Me pueden bajar un poquito? ¿Tú crees que a mí Pizu es que me hace caso? No. Esas ya son las recetas de Pizu. Él ya tenía su pancito. Ahora, Pizu, ¿hay otro tipo de presentación para esta sopa? No. Un poquito de perejil. Creo que le faltó choclito. Choclito no, choclito sí no lleva. ¿No lleva? No lleva choclito. Deberías de considerarlo, ¿ah? Claro, ya es un gusto personal de repente, de todas maneras lleva al final lo que tú quieres echarle, pero en la receta original no lleva. No lleva choclito. Langostinos. No, pues ya sería otra sopa. Sería ya una... Un chupe, ¿no? Un chupe. Un chupe, ¿no? Uy, ¿has hecho chupe? Un chupe, ¿ah? Sí, un chupe, ¿no? De pescado, creo. Pero yo le pongo su ramita de guacatay que le da ese aroma, ¿no? Con su leche, habas, ¿no? O sea, también es buenísimo. No, penden. Este plato, ¿cuánto cuesta más o menos? Cuesta aproximadamente 22 horas. Hacerlo. Con el pan y todo. Mmm, está bien súper económico. ¿22 horas cuántas porciones? Hasta cuatro. Cuatro más o menos. Porque ese tiene bastante fideos. O sea, todo el paquete de fideos lo he repartido en los tres. Sí, claro. Pero tranquilamente puedes dar un plato más. Y esto es súper nutritivo, ¿ah? Tiene todo. Carbohidratos, proteínas, grasas esenciales con la yema del huevo. Claro. Vitaminas, sal y minerales, todo. Con esto ya tienes un almuerzo suficiente para arrancar todo el día conforme. Qué pena que los chicos no van a poder tomar la sopa. Yo, mira, yo creo que soy el hombre. Vayan a llamar a Santiago, pues. Vayan a llamar a Santiago. No, no. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Qué picón, qué picón, ¿ah? Disfrutando esta sopa que nadie del equipo de producción disfrutará. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. No te muevas. Yo dije que el pasito era bueno. Ahora, pues. Está buenazo. Está espectacular. Nos vemos en el reino. Fue para que hace una semana. Ya estamos de regreso. Y mi querida Uchi, obviamente no íbamos a dejar pasar la oportunidad de que si Rubí está aquí en el programa, ¡ay, ya gracias Rubí, vete a tu casa! ¡No, no, 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 no! Tiene que cantarnos. Por supuesto. Nos ha cantado un pedacito en la cocina, pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Bueno, les voy a contar más, pero quiero contarles que este 15 de febrero estoy haciendo un show en Bianca de Barranco que se llama Unidos Rumbo a Viña. Voy a hacer canciones de todos los programas en los que yo he estado, porque tú en Yo Soy, en la banda, en la voz, en los cuatro finalistas, en el artista del año. Así que voy a hacer un poco de todos los programas donde he estado y los espero este 15 de febrero a las 10 y media en Bianca de Barranco. ¿Y dónde pueden encontrar las entradas? ¿En tus redes sociales? Aquí en mis redes sociales, Rubí con Y, Palomino Oficial. Ahí se enteran todo el chismo. Y en este evento del 15 de febrero vas a cantar canciones propias y covers también. Sí, canciones propias, las versiones que he hecho que están en mis discos, con Flor, con mi mami. Y al final cierro cantando la canción con la que estoy viajando el 19 a Viña. Un show que tú no te puedes perder y las mejores vibras para ti. ¡Éxitos! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco gaviotas porque te lo mereces! ¡Muchas gracias! Eres exitosísima y esta será tu casa para recibirte, para que nos cuentes todas las anécdotas. Ok, muchísimas gracias. No se olviden de apoyarnos a Milla y Alita Peso en Viña del Mar 2024. Y nos quedamos con Canción para un Planeta Triste. ¡Oí, Palomino! La tierra está sufriendo y hoy vamos a cantar para salvarla. El amanecer hoy me sorprendió con un raro color Y una sensación de fragilidad mi alma turbó. Era el cielo, era el río, era el bosque pude ver Y la tierra me decía, soy la vida. Canta ahora, no desmayes, aún hay tiempo para ti. Junta las voces en un coro de amor. Canta allá, con la voz a plena luz del sol, por un mundo mejor. Soy tu hogar, un segundo de la eternidad, para la humanidad. Por siempre será, el cielo y el mar, el río y la flor. Canta ahora, no desmayes, aún hay tiempo para ti. Junta las voces en un coro de amor. Canta allá, con la voz a plena luz del sol, por un mundo mejor. Soy tu hogar, un segundo de la eternidad, para la humanidad. Por siempre será, el cielo y el mar, el río y la flor. Estamos una semana más en Más Conectados, con buena vibra, con buen ánimo. Mañana nos volvemos a ver a las 10 en punto de la mañana. Que tengas un excelente inicio de semana. Paz y amor siempre para ti. ¡Chao! Canta allá, con la voz a plena luz del sol, por un mundo mejor. Soy tu hogar, un segundo de la eternidad.